Triste lo que voy a decir ahora. ¿Qué voy a decir ahora? Esto, yo puedo pensar cualquier cosa menos lo que he estado pensando durante todo el fin de semana. ¿Qué fue? Señoras y señores, me refiero al caso del niño Lorenzo González Cacho. Miren señores, 34 días. 34 días esto y no ha pasado absolutamente nada. Se supone que el jueves pasado surgiera algo, pero como yo el martes dije aquí algo rápido, pues el... ¿Cómo sabe este señor de la... Somos. Somos el de justicia. El que está de Pitch Peter. Señoras y señores, no ha pasado nada. Pero oigan esto, oigan esto. Héctor, si pasara algo, si pasara algo, a que tú no te imaginas si acusaran a doña Ana Cacho, la mamá de Lorenzo, si la acusaran de algo, no puede pasar por tu mente, ni por la del pueblo de Puerto Rico, ni los que nos ven a través de Guapa América, de quién pudiera ser que estuviera defendiéndola a ella. ¿Ah, sí? ¿Quién va a ser? Señoras y señores, Antonio Zagardía, el exsecretario de Justicia. No, pero eso es un vacilón, eso tiene que ser un vacilón, ¿no? Héctor, Héctor, si yo te pregunto a ti ahora, si yo te pregunto a ti ahora, Héctor, ¿tú robaste un banco que acaban de robar por ahí, tú fuiste que lo robaste? ¿Qué tú me contestarías rápidamente? Que no, que no, que no lo robé, que no lo robé. Claro que sí. Pero si tú me contestas, este, como hay, mire, ahora yo no le puedo decir si yo robé el banco o no. Yo se lo puedo decir más tardecito. ¿Qué indica eso, Héctor? Bueno, que soy culpable, que estoy embarrado. Claro, que tú robaste el banco. Claro que sí, claro que sí. Señoras y señores, esto no lo van a creer. La prensa, o alguien de la prensa, un periodista, le ha preguntado al señor Zagardía, exsecretario de Justicia, si, porque hay un comentario, hay un rumor de que él, si le acusan a Ana, él sería el que estaría defendiendo a Ana Cacho. Qué barbaridad. Señores, y él dijo, no, no, yo no voy a contestar eso, yo lo voy a contestar el lunes, o sea, hoy. Eso fue, creo que fue el sábado. Mire, don Antonio Zagardía, uy, déjeme decirle, si usted, como secretario de Justicia, que lo que ha dado es un ejemplo nefasto, un ejemplo fatal, un ejemplo de panismo, un ejemplo de, 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 de bullanguería, si usted, por casualidad, a esta señora, Ana Cacho, la acusaran de cualquier cosa, ya sea de encubrimiento, de asesinato, lo que sea, cosa de que yo no puedo creer, yo no puedo creer que Ana Cacho tenga que ver algo en esto. Sí, sí, ojalá que no. Exacto, pero mire, si usted, se presta para defender, a esta señora, mire, usted no vale nada, mire, usted no vale nada, sinceramente, porque esto llora ante los ojos de Dios, nosotros no estamos en contra, de que usted se gane sus habichuelas, usted fue el secretario de Justicia, nombrado por el señor Luis Fortuño, y dio un mal ejemplo, y está bien que ahora usted renunció, que quiera defender, a quien quiera defender, mire, no hay problema, por allá, aquel que sí, que robó un banco, que robó a aquellos, pero en este caso tan sonado, sí, triste, no, mire, mire, don Antonio Zagaldía, yo no puedo, no puedo creer esto, imagínese, vamos a suponer, pueblo de Puerto Rico, vamos a suponer, que Ana Cacho, sea acusada, por prueba circunstancial, o la prueba que tenga, Fiscalía ahora mismo, y el Departamento de Justicia, Héctor, yo me imagino, este señor, defendiendo a Ana Cacho, de un asesinato, de la calaña, que se ha cometido, con este bebé, con este angelito, de una monstruosidad, y entonces, yo no puedo, es que, es que señores, esto es tan difícil, yo espero, que este señor, Antonio Zagaldía, señoras y señores, recapaciten, y si es que ha pensado, que le han hecho, un acercamiento, que lo piense, que lo piense, porque verdaderamente, es vergonzoso, que aún es secretario de justicia, se ponga con estas cosas, esto es esto, como la mujer, que es muy, aparentemente muy decente, la esposa de un médico, la esposa de un abogado, la esposa de este, lo otro, de un dignatario, etcétera, etcétera, y cuando se divorció, se empieza a decir, con cuanto macho hay, que eran esos, deseos reprimidos, siempre fue así, reprimidos, eso es así, eso es así, y le digo más, más aún, cuando Roberto Cacho, que es hermano de Ana Cacho, fue defendido, por un pleito, y un problema que tuvo, con la ley de armas, por el hermano de Antonio Zagardía, que es el bufete de Zagardía, y no sé si es Abreu, o sea, el bufete, donde está el hermano de, del ex secretario de justicia, defendió él, a Roberto Cacho, que tiene propiedades allá en Vieques, y es una persona multimillonaria, o sea, que se está viendo, a todas luces, de que hay vínculos, vínculos, ahora voy a decir, yo como dijo usted, yo no quisiera pensar, no quisiera pensar, que Vivian Carla, que estuvo aquí con nosotros, en vivo, y que dijo esas cosas, clara, bien clara, que aquí había gente influyente, del gobierno, envuelta en esto, que Vivian Carla, va a tener razón, ojalá que Vivian Carla, se haya equivocado, porque eso sería, desastroso. Héctor, y me pregunto yo, me pregunto yo, y señoras y señores, hago ahora, como yo digo, yo no quiero ni pensar, que don Antonio Zagardía, tenga vínculos, con la fiscal general, Ibelis Domínguez, con la fiscal Mariela Santini, con la fiscal Wanda Casiano, con Daisy Serrano, de Medicina Forense, y bueno, con Somoza, porque aparentemente, creo que Héctor dice, Antonio Zagardía, que quien le hizo la camita, fue, fue, este, ¿cómo se llama? Sí, Somoza, Somoza. Somoza, el secretario, que era carpintero, Somoza. Sí, si carpintero, le resuchó el palo, claro, claro. Pero señoras y señores, yo no quiero ni pensar, que aquí haya algún panismo, y que, y que Ana Cacho, de ser cierto, que le van a formular cargo, haya buscado, ah, pero, ¿por qué no se buscó a, 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 a Matenzo Sintrón? Claro. A Monserrate, ¿por qué no se buscó a aquel, al otro? Los dan tantos buenos criminalistas, que hay aquí, porque es un caso, porque es un caso, que es como un palo, cuando cae en un pozo muro, que es un palo de escoba, que cae en un pozo muro, que no lo quiere coger nadie, porque donde quiera, que por donde quiera que lo agarre, te vas a embarrar, y yo creo que ningún abogado, en Puerto Rico, en el evento, estoy diciendo en el evento, y ojalá que no sea así, que esta señora saliera culpable, ¿quién va a defender a esa señora? Porque se va a buscar, el odio del pueblo, porque es un hombre, y hay que tener vergüenza, hay que tener dignidad, integridad y verticalidad, eso es así.